Conocer el vino no es solo cuestión de degustarlo. Conocer el vino es saber apreciarlo, argumentarlo, comprenderlo, valorarlo... Hasta que un vino llega a nuestras manos, transcurre un importante periodo de tiempo en el que se desarrollan todas las fases de I más de Masí, Vendimia o Embotellado. Precisamente la Vendimia cobra especial relevancia en este año 2011, ya que desbordando toda previsión, se presenta histórica, rompiendo todos los registros anteriores de calidad y cantidad. Albariño, Rosal y Condado, o lo que es lo mismo, vino de denominación de origen Rías Baisas, es el blanco por excelencia, el que se codea con los mejores caldos mundiales de su misma tonalidad. Es difícil encontrar a alguien que no los haya probado todavía, pero ¿conocemos su esencia? Emilio Rodríguez, sí. Él es uno de los más prestigiosos enólogos nacionales y experto en el vino que se produce en las comarcas de la provincia de Pontevedra. Y en el año de la cosecha del siglo, nos adelanta que podremos encontrarnos embotellado a la vuelta de unos meses. La esencia, básicamente, viene de las variedades que utilizamos para elaborar el vino. Básicamente, Albariño, Loureiro, Caiño Blanco y, desde luego, de las características propias de estos vinos. Vinos muy frutales, muy frescos, para consumir normalmente jóvenes y que dan ese carácter propio de nuestra tierra. Sobre todo, son cuestiones de clima y suelo. A pesar de que la superficie no es demasiado grande de Reyes Baisas, pero sí hay notables diferencias entre las zonas más al norte, el Valle del Salnés, las zonas más al sur, el Rosal y el Condado. Pero, básicamente, ya digo, la influencia atlántica sí, pero sobre todo las condiciones climáticas, las horas de sol, las temperaturas medias y las características, desde luego, del suelo, que es lo que hace diferente cada una de las subzonas. Lo que se denomina vino de Reyes Baisas no solamente es Albariño. Entonces, piensa que hay zonas como el Rosal o como el Condado, que son vinos que se denominan así, vino del Condado, que es vino de mezcla, o vino del Rosal, que es vino de mezcla. Y, realmente, no hay una subzona que pudiéramos decir que es la base o, digamos, la característica típica de lo que es el vino de Reyes Baisas. Hay muchos vinos de Reyes Baisas que yo creo que, en el fondo, es una ventaja. Una ventaja a la hora de elaborar vinos y a la hora de competir en los mercados. Están teniendo un gran éxito fuera de España, ¿no? Fuera de España y compitiendo con grandes vinos franceses, alemanes, me refiero, hablando de blancos, ¿no? Vinos franceses, alemanes, vinos del nuevo mundo, vinos californianos. Y hay que tener en cuenta que competimos, y yo creo que estamos en el máximo nivel, en lo que se refiere a blancos jóvenes, siempre hablando de blancos jóvenes, el máximo nivel de los vinos blancos del mundo. No es chauvinismo, ni muchísimo menos, sino que el hecho está ahí. El hecho es que se está demostrando que en el mercado exterior estamos creciendo cada vez más, y se están aceptando perfectamente nuestros vinos, y están incluso, a veces, superando a otros vinos clásicos, como podrían ser las chardones francesas, o incluso los vinos del Rhin alemanes. Sin una buena materia prima sería imposible hacer los vinos, elaborar los vinos que estamos elaborando. Probablemente estaba un poquito, al inicio de la denominación de origen, estaba un poquito olvidada la parte vitícola, la parte de materia prima. Y yo creo que en los últimos, si quieres, 15 años, pues se avanzó muchísimo en lo que se refiere a viticultura, que es la base de todo. Prácticamente es la base de todo. Sin una buena materia prima, sin una buena uva, sin unos cuidados excelsos de lo que es el viñedo, no podemos obtener unos buenos vinos, por muy profesionales que seamos los técnicos, los gerentes. Entonces, yo creo que podríamos decir que lo esencial es la materia prima, pero, desde luego, sin esa profesionalización sería imposible hacer los vinos que estamos haciendo. La mayor parte de la gente ahora hace el vino amparado por la denominación de origen Rías Baisas. Sigue habiendo gente que hace el vino, pero básicamente en sus casas. Ya no es un vino que normalmente se venda, salga al mercado, sin una etiqueta y sin un control. Yo creo que el Consejo Regulador es algo positivo, porque, sobre todo, asegura ese control, asegura esa calidad de la uva, asegura esos vinos bien elaborados y que tienen que pasar sus catas. Entonces, yo creo que, actualmente, la mayor parte del vino se hace bajo el amparo de la denominación de origen Rías Baisas y creo que debe ser así. Va a ser la vendimia récord de Rías Baisas desde que existe la denominación de origen. Como es lógico, la denominación fue creciendo en superficie y este año es un año de mucha producción. Es un año en el cual todas las condiciones climáticas, desde que brotó la viña hasta la vendimia, fueron excelentes, con lo cual propició que tengamos una cosecha excepcional. Por otra parte, la calidad, debido a una maduración lenta durante el verano, que fue un verano peor que la primavera, esa maduración lenta nos ayudó a que la calidad del vino final vaya a ser excelente. Hay un buen equilibrio entre la acidez y el grado alcohólico, con lo que yo entiendo que va a ser una cosecha de las mejores de entre las cosechas de los últimos diez años. Va a destacar mucho la cantidad, porque yo creo que ya digo, va a ser la cosecha récord, pero como te decía, la calidad va a ser muy buena, por ese buen equilibrio, sobre todo por esa maduración lenta que se produjo durante el mes de agosto, que no tuvimos temperaturas excesivamente altas. Esa maduración lenta propició un equilibrio perfecto entre ácidos y grado alcohólico, con lo cual yo creo que el vino final, aunque no lo tenemos todavía, el vino final va a ser un vino, si no excepcional, por lo menos muy bueno. En lo que se refiere, por ejemplo, a investigación, a I+.D., recibimos ayudas dentro del plan gallego de I+.D., dependientes de la Consejería de Industria, y en lo que se refiere a comercialización, pues hay ayudas que vienen de las cámaras de comercio, de las diputaciones. 2011, el año del blanco. Del blanco con denominación de origen Rías Baixas en lo que se refiere a los consumidores, pero además, para los pontevedreses, será la constatación definitiva e impulso económico para cerca de 20.000 vendimiadores, 200 bodegas y 1.000 marcas. El Consejo Regulador de la Denominación de Origen, auspiciada por la Diputación de Pontevedra, seguirá promocionando productos y rutas de vino dentro y fuera de nuestras fronteras, aunque cada vez más, su fama les precede para venderse prácticamente solo. ¿Por qué será? Va a la perfección con aperitivos, con todo tipo de aperitivos, y desde luego con los clásicos pescados y mariscos habituales. Gracias. 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 Gracias.